Nuevo vlogmas Son las 6 y 23 de la mañana Hoy me he levantado 10 minutos más tarde Porque no podía con mi vida Básicamente he dormido muy mal Toca día de ofi Así que vamos a empezar con el día Gracias por ver el video Estoy en la ofi Bueno, estoy llegando El tren iba fatal Y he tardado 1 hora 45 minutos En llegar a currar Menos mal que tengo entrada flexible Vamos al lío He vuelto a casa corriendo Me he cambiado corriendo Y voy a llevar a Perry al veterinario Corriendo, que no llegamos Odio ir al veterinario, pero es lo que hay Le toca vacunita Ya hemos vuelto a casa Hoy pensaba hacer andar un poco en la cinta Pero nos hemos llegado al veterinario Que está como a 40 minutos de casa Así que entre la ida y la vuelta Hoy ya he cumplido Voy a hacer Ya me iba un rato Aquí en el sofá Voy a recoger la habitación Que la tengo otra vez Como una cuadra No hay manera de que eso Se mantenga recogido dos días seguidos Me voy a pegar una ducha Y a hacer la cena Que mañana toca oficina otra vez Y toca hacer también la comida Pereza máxima En mi sitio de confianza De todas las noches Vamos a hacernos el skin care Hoy he tenido offy Y normalmente los lunes no voy Pero teníamos una reunión presencial De estas de recopilación Del año, etcétera, etcétera Con esto de que estamos en diciembre Todo el mundo hace recopilaciones de todo Y en el trabajo No iban a ser menos Nada, he tenido que ir Ha sido una reunión muy normal Sin más Una reunión de equipo anual Esta semana se viene además Cargadita de reuniones Porque el jueves tengo otra Y el viernes tengo otra Y además el viernes Tengo la fiesta de Navidad De la empresa Me apetece bastante ir Porque el año pasado Estaba de vacaciones Que me fui a Alsacia en Navidad Y no pude ir Entonces este año Como que me apetece Tengo ganas Todavía no sé dónde nos llevan Porque nos lo suelen decir El día de antes Todavía no sé Qué me voy a poner Esta semana Os daré la chapa con ello seguro Creo que me voy a poner Una falda negra Larga Vaquera que tengo De Shane Que creo que os la he enseñado Si no recuerdo mal Si no os la enseñaré Estoy entre dos camisetas O una pisa blanca de raso O una camiseta básica Pero que tiene un montón De piedritas Así rollo Brillantitos Muy mona Y luego Hice un pedido A Shane Que espero que me llegue Antes de la fiesta Que no tiene pinta Con un cinturoncito Con brillos Así como para darle El toque Y no sé si me pondré Unas manoletinas Que tengo con un poquito De tacón O las botas cowboy blancas A ver Como veis No voy a ir muy arreglada Pero porque yo no soy De brillos Yo no me voy a poner Lentejuelas Ni plumas Ni cosas de esas Porque no suelo vestir así Yo voy a ir En mi estilo Cómoda Y sabiendo que aguanto Todo el día con ello Mañana pasado Me probaré la ropa Que me quiero poner Más que nada Para ver si me convence O si no Que luego entro en crisis El mismo día del evento Y no mola nada La verdad que el único plan B Que tengo es un vestido De cuadritos escoceses rojo Muy navideño Que en caso de que No me guste el rollo Falda, camisa y tal Me pondré el vestido Con unas medias negras Botines negros Y arreando Pero bueno Ya os lo iré enseñando A lo largo de esta semana Porque seguramente Cambie de opinión Como 800 veces Aprox Skincare hecho Mañana tengo oficina de nuevo Así que me voy a dormir Corriendo Porque es un poquito tarde Y mañana nos espera madrugón Hasta mañana Chao Y mañana nos espera madrugón Y mañana nos espera madrugón Y mañana nos espera madrugón